Flores para la reina del rock en el paseo de la fama de Hollywood es el homenaje de su fan Satina Turner, fallecida este miércoles en Suiza a los 83 años. Murió en paz después de una larga enfermedad en su casa cerca de Zurich, ha anunciado su portavoz en un comunicado. Su funeral será privado, solo asistirán familiares y amigos cercanos. Poseedora de una voz inconfundible, una fuerza incuestionable y una presencia arrolladora en el escenario, Tina deja un legado musical indiscutible, más de 200 millones de discos vendidos, 22 álbumes, 8 premios Grammy y éxitos como Private Dancer, I Don't Wanna Lose You o The Best. Con su música y su infinita pasión por la vida, maravilló a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy le decimos adiós a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo. Su música, señala su cuenta de Instagram. Hija de un capataz y de una india piel roja, Ann May Bullock, su verdadero nombre, nació en 1939 en Tennessee, Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por las adversidades, el abandono de sus padres, los malos tratos de su primer marido y la muerte de dos de sus cuatro hijos. En 1995 se trasladó a vivir a Suiza con su marido, el productor musical Irving Bach, y en 2009, con 70 años, se retiró oficialmente. En 2013 se nacionalizó a Suiza. Ese mismo año sufrió un accidente cerebrovascular y tres años después se supo que tenía cáncer. La música tuvo un efecto sanador a lo largo de su vida. Una vida intensa de una mujer incombustible y también vulnerable que se sobrepuso a las adversidades.